Y con este himno te quiero decir que aquí estoy firme la pelea Amén ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Estamos consagrados a su servicio Y con lazos de amor Hacemos parte del ejército elegido De la madre de Dios Aquella que nos escogió En su misericordia Bien como Dios Y después de Dios Para donde vamos Seremos santos Con su amor ella nos alimentará Nos dará reverte el espíritu divino Entregados de este mismo Cantaremos y cesar La buena nueva que tanto nos ha dicho Y invitaremos de ella la humildad La pureza que Dios le ha concebido Renovando nuestra entrega Con su propio corazón Gritaremos sin temor De que ya no hay vuelta atrás Estamos consagrados a su servicio Con su servicio Y con lazos de amor Hacemos parte del ejército elegido De la madre de Dios Aquella que nos escogió En su misericordia Gracias Señor por todos los misioneros Que están aquí hoy Gracias Señor por lazos de amor mariano